500 años ya de que pisaron tierras, establecieron aquí los españoles, estamos hablando nosotros de allá de septiembre de 1519, estamos ya unos meses de esa fecha, y pues realmente esta llegada de ellos y aprovechando lo que practicaban los naturales en sus fiestas como la Masegualistli, la Notitilistli, pues es de que se origina esta fusión del catolicismo, de las prácticas católicas con lo que realizaban acá y bueno se genera un contexto ya en el carnaval. De acuerdo con algunas investigaciones fue entre los años 1524 y 1525 cuando se estableció la práctica del carnaval con un sentido religioso en Tlaxcala, esta fiesta fue aceptada por los españoles y tenía que ver con algunos rituales para pedir lluvias para una buena cosecha, sin embargo el carnaval no siempre fue socialmente aceptado, Sergio Castro, investigador en danza, señaló que hay documentos resguardados en el archivo histórico donde se constata su prohibición en el año 1699. Precisamente estaba perdiendo ya ese carácter religioso y se estaba convirtiendo en un carácter de burla hacia los españoles, y entonces ahí es esa transición que posteriormente bueno se convierte también en esas danzas en bailes o danzas prohibidas durante el movimiento de independencia. La sátira que también dio origen a las danzas y las vestimentas que emulaban las fastuosas fiestas españolas, con el tiempo han sido rebasadas por el arraigo, orgullo y pasión de quienes participan en las camadas o cuadrillas. Hoy el carnaval es una expresión cultural que identifica al pueblo de Tlaxcala y es reconocida en el mundo. En 2019 esta fiesta coincide con la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas, México-España. Son tres momentos concretos acá, el momento propiciatorio con sentido religioso católico, el momento de la burla hacia los españoles, la sátira y hoy que ya es de un carácter más festivo, más divertido. Para este año las actividades previstas se realizarán en más de 200 comunidades, de 40 municipios, sin olvidar las grandes fiestas carnes tolendas en la capital del estado a partir del 28 de febrero y hasta el 5 de marzo. Héctor Ixtiano vive esta pasión, él es danzante desde los 5 años en el municipio de Mazatecózco. Es un orgullo, como le había comentado, pues desde mis padres, mis abuelos, de distintas generaciones que hemos pasado, pues nos inculcan esto y a nosotros nos llena de orgullo el portar estos trajes y bailarlo y que nos vengan a ver es muy satisfactorio. Los protagonistas a veces pasan más de 12 horas caracterizados con máscara, vestuario y penachos, equipo que puede llegar a pesar, en el caso de los hombres, más de 10 kilos. Las monumentales coreografías son tema aparte. Generalmente los ensayos comienzan meses antes del inicio del carnaval, por ello son los que hacen de esta fiesta un atractivo nacional e internacional. Isabel Cuapio es coordinadora del grupo de 15 parejas de danzantes de Tetlanocan, que este año viajarán por primera vez a Brooklyn, en la ciudad de New York, en Estados Unidos, para mostrar esta tradición. Para nosotros es todo un reto poder realizar este encuentro cultural. Como lo mencionamos, somos mujeres, somos familias de personas migrantes, entonces esto es un sueño para nosotros, poder llevar este carnaval, poder llevar esta cultura misma del municipio y poder hacer ese reencuentro con las personas que lo iniciaron, que se lo siguen llevando, pero también vamos más allá, a un reencuentro familiar. Aquí hay mujeres que tienen 5, 10, 15 años de no ver a sus hijos, padres, esposos. Es que ellas decidieron que su vestuario sea blanco con rojo, en representación y alusión a los colores justamente de Tlaxcala. Ya son 10 años en los que esta fiesta se lleva al país vecino, y la fundadora de este proyecto, Maricruz Vega, considera que además de mantener el nexo con tlaxcaltecas que han migrado, es la oportunidad de compartir nuestra cultura con el mundo. Es una emoción, ya que te encuentras lejos de tu tierra, de tu país, y el poder representar y tener allá tu cultura y que más gente la conozca, es muy satisfactorio, es una emoción que no se puede explicar, es muy bonito. Las riquezas de danzas, vestuarios, máscaras y música, convierten al carnaval de Tlaxcala en patrimonio cultural, que goza del reconocimiento y admiración de propios y extraños. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.